Es una tribu del este, es su deidad omnipotente. Un grupo de alquimistas estatales fue enviado al campo de batalla. Fue una masacre nunca antes vista. ¿Una cicatriz en la frente? Todos y cada uno de ellos serán alquimistas formidables. Yo soy solamente un instrumento del juicio divino. ¡Es peligroso! Si alguien interfiere con mi misión, tendré que destruirlo. ¡Hermano, vete! ¡Vete! Los alquimistas han errado el camino. Merecen morir. No me es posible perdonar a tu pueblo por obligarnos a habitar esta tierra desolada y quitarnos todo. ¡Cicatriz en la frente! ¡Corre, Al! ¡Es peligroso! ¡Hermano, vete! ¿Este hombre fue quien mató a mis padres? ¡Quiero que mis padres regresen! Quiero decirte un secreto. Algo parecido le ocurrirá a este país. Escucha, extranjero. No puedes hacer lo que quieras aquí. ¡Prepárate! ¡No lo hagas, hermano! ¡No lo hagas, hermano! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas, hermano! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas, hermano!